Me gusta pararme muy temprano y correr, bajo el sol y entre las margaritas Sentir en mi cara el aire al amanecer, saludarlos con una sonrisa Y soñar, y soñar, y soñar que mañana será mejor el día que hoy Y soñar, y soñar, y soñar que mañana podré volver a darles amor Me gusta jugar, tener amigos y hacer De repente alguna travesura, me gusta quedarme viendo el atardecer Y vivir algunas aventuras, y soñar, y soñar, y soñar que mañana será mejor el día que hoy Y soñar, y soñar, y soñar que mañana podré volver a darles amor Y soñar, y soñar, y soñar que mañana ¡Gracias! Gracias.